Jesús y de María La pena esta multitud, porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron, ¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron, ¡Siete! Entonces, Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los siete panes, dio gracias, los partió, y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse, y todavía se recogieron siete canastas con lo que había sobrado. Eran unas cuatro mil personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos, y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso ver que el Señor nos cuida, que Él está atento a las necesidades más pequeñas de nuestro corazón. Yo creo que uno de los grandes desafíos en la vida espiritual, y en la vida de fe, es verdaderamente creer en este amor de Dios, que es tan especial y tan profundo, que llega a estar atento hasta los detalles más pequeños de nuestro corazón, y de nuestras necesidades. Pues es el mismo Jesús el que al inicio de este evangelio, llama a los discípulos, para decirles que le preocupa, que la gente ya lleva con él varios días, y que no tienen que comer. Aquí viene la pregunta de los discípulos, y es, ¿cómo se podría conseguir pan en un lugar desierto, para tanta gente, para darles de comer? Y es que nosotros, somos las manos extendidas del Señor. Las personas van a encontrar el pan de cada día a través de nosotros. Quien necesita ayuda, la va a hallar a través de nosotros. Y por eso Dios mueve nuestros corazones, para ser generosos, para compartir, para poder realmente auxiliar a los que más lo necesitan. Por eso, Jesús empieza es a preguntar, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y después, también, esos pequeños pescados que tienen con ellos. El Señor solo necesita un corazón dispuesto a ayudar y a colaborar. Él solo necesita que nosotros le entreguemos lo que poseemos, lo que es de nosotros. Él, en su infinita gracia y misericordia, es el que se va a encargar de multiplicarlo y de hacerlo llegar de manera suficiente a todos los que lo necesitan. Porque así es el Señor. Nunca se deja ganar en generosidad. Siempre espera corazones generosos que estén dispuestos a responder y a ayudar en este plan de salvación. No quisiera dejar pasar esta reflexión, no solamente hablando de que nosotros podemos colaborar, sino de los rasgos eucarísticos que tiene este Evangelio. Es Jesús mismo quien toma el pan en sus manos, quien levanta la mirada, da gracias, lo parte y lo entrega a sus discípulos para que lo distribuyan. Es Jesús, ya sea que podamos comulgar sacramental o espiritualmente, el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. Todos nosotros tenemos vacíos profundos, ya sean afectivos, psicológicos, ya sean espirituales. Y solo Jesús, solo la presencia de Jesús puede llenarlos. Por eso, qué lindo poder participar de una celebración eucarística. Qué lindo poder hacerlo virtual o presencialmente, dependiendo de las posibilidades que tengamos. Y qué lindo también dejar que sea Jesús el que nos hable a través de la humilidad, a través de la enseñanza. Por eso te invito a que oremos. Señor Jesús, tú conoces muy bien nuestros vacíos y nuestras necesidades. Por eso, Señor, nos ponemos delante de ti y te presentamos nuestros corazones. Tú conoces el hambre que cargamos con nosotros. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces también, Señor, nuestros esfuerzos. Tú conoces aquello que poseemos y aquello que todavía no. Por eso te entregamos nuestro esfuerzo, te entregamos nuestra vida, para que en tu gran amor, Señor, tú también vuelvas a bendecirlo, vuelvas a mirar al Padre y puedas multiplicar nuestro esfuerzo, puedas multiplicar nuestra vida para poder saciar la sed y el hambre del mundo. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro alimento. Tú eres aquel que sacia la sed de nuestro corazón y que nos da nueva vida. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias. Y te pedimos que nos bendiga, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, que el Señor te siga bendiciendo abundantemente. Recuerda que en nuestro canal de YouTube, Zen, puedes ver todas las transmisiones que ya hemos realizado. Nos encomendamos a tus oraciones y te pedimos, y por supuesto, oramos también por las tuyas. Gracias. 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 Gracias.